Hola, hola, estoy muy bien, soy Flor de Argentina, de la tierra del Diego y de Messi y de la tierra del Diego 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 ¿Qué comiste? ¿Qué piensas? Delicioso, muy, muy, muy bien, está muy buena, la carne argentina, Argentina Mets, la mejor, Chú, Chú de War, la segunda mejor carne del mundo, la de Irak ¿Qué es tu nombre? Kebab Voy a probar con la mano, como comen ellos, porque mirá lo que son los tenedores, los cuchillos, o sea, de plástico, de juguete, de toy, toy No, delicioso, súper tierna Estoy acá con los amigos, periodista de Irak, que me invitó a almorzar por mi cumpleaños y me invitó a comer comida de Irak, riquísima la carne, la verdad que está muy deliciosa Podés filmar acá que tenemos hummus No sé, hummus, 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 all the hummus Voy a probar un poquito de todo, pero esto está, 10 puntos La mejor carne es la de Argentina, la segunda mejor carne, la de Irak Este es mi primer mundial y la verdad que la estoy pasando increíble El país es sumamente lindo, hay mucha gente argentina que te hace sentir como en casa Yo creo que los hinchas argentinos, con la inflación que hay en el país han vendido lo que no tienen para poder venir al mundial Ahora si me preguntás, ¿dónde me hubiera gustado que se realice? Y en un país latinoamericano, en Europa porque claramente este mundial se hizo acá por un tema económico que todos sabemos aún así la estoy pasando estupendo y la verdad que siendo este mi primer mundial estoy muy contenta de cómo se está desarrollando El ambiente es increíble, pero no tengo dudas que lo pone el argentino Nosotros si jugáramos en la luna, también le pondríamos todo el folklore cantaríamos cuando dormimos, cuando ganamos, cuando perdemos, cuando estamos en la ducha Catar es increíble, pero realmente me hubiera gustado que el mundial se desarrolle en otro país que tenga más cultura futbolera, pero estoy muy agradecida de estar acá Muchos de los argentinos, y no sé si el resto del mundo, creemos que es una pantalla como nosotros le decimos, lo que está sucediendo en este mundial porque antes de venir nos dijeron que no podíamos andar con pantalón corto no nos podíamos poner malla, como que había muchas reglas en Catar y sin embargo uno viene acá y no se encuentra con lo mismo yo estuve comiendo en la casa de un jeque y fui con shortcito y unas zapatillas que se usan en la playa por lo que tengo entendido, en Catar no hay problema con las mujeres del resto del mundo el hombre está un poco más avanzado y tiene un poco más de poder que la mujer El argentino es muy pasional, yo creo que es el ser humano más pasional del mundo y porque lo veo acá, todos lo dicen yo creo que si Argentina no sale campeón, prenden fuego el obelisco en Buenos Aires y acá hacemos un quilombo, como decimos nosotros, un lío terrible pero obviamente, ojalá que nadie rompa nada, yo no voy a romper nada, no voy a quemar nada pero el argentino es tan pasional que quizás algunos que lo estén mirando por el televisor son capaces de romperlo con una piña es mucha la pasión que nosotros tenemos y la sangre futbolera es el deporte número uno por excelencia pero no, ojalá salga todo bien, ojalá Argentina gane y si sucede lo que los 45 millones de argentinos no queremos, que es salir segundos ojalá se comporten bien, pero quiero ganar por Messi en realidad no aprendí muchas palabras árabes porque acá se habla inglés si bien yo no sé hablar inglés, y acá tampoco saben hablar muy bien inglés nos manejamos con el traductor pero salam malecu, malecu salam, algo así ah, después, azúcar, azúcar en Argentina mata, mate en Argentina aceite, aceite, aceite en Argentina hay muchas palabras árabes que me dijeron que se usan en Argentina, pero que son árabes no solo vi la simpatía de los árabes con Messi, sino que toda la people del mundo ama a Messi yo creo que eso es por dos cuestiones primero porque es el mejor jugador del mundo en este momento y por su bajo perfil si bien Maradona no era bajo perfil la gente lo quería, pero también se ganaba el odio de muchos por su manera de ser fuera de la cancha en cambio Messi es muy grande dentro de la cancha y fuera de la cancha Bangladesh, India, Oman, Yemen, Turquía, Irak, Irán, Siria, Estados Unidos y hasta Brasil mismo los latinos cuando quedaron afuera del mundial ejemplo Perú, México, Brasil, Uruguay y hasta el mismo España que compartimos muchas costumbres te dicen ahora voy por Messi, ahora voy por Argentina realmente yo no creía que era así como todos, todos, todos en el mundo aman a Messi y aman a Argentina lamentablemente Messi ha tenido que pasar por malas situaciones con los argentinos realmente no sé por qué y creo que viene si tengo que ponerme a pensar rápido de la comparación con Maradona siempre se lo criticó por no cantar el himno por no jugar en la selección argentina como juega en el Barcelona o como jugaba en el Barcelona siempre se lo criticó por un montón de cosas por no ser un líder como era Maradona sino ser de bajo perfil y la verdad que eso no estuvo bien Messi siempre respondió a la selección argentina la ha pasado muy mal ha querido renunciar a la selección argentina por lo mal que la pasaba él y por lo mal que la pasaba la Argentina y su familia quiero decir nosotros los argentinos somos muy pasionales y podemos llegar a decir cosas que no es tan bien como putearlos hoy en día por suerte Messi se ganó el cariño de los 45 millones de argentinos y eso es gracias creo al equipo que se ha hecho con el director técnico Scaloni que es un equipo muy unido de muchos amigos en donde todos tiran para el mismo lado y son un equipo, son un grupo en los mundiales pasados siempre se jugaba por y para Messi todos le tiraban la pelota, el balón a Messi y que él haga los goles, que él ataje la pelota, que él se haga el pase que él cabecee, que él patee el córner y después cabecee y haga el gol y festeje el gol hoy en día gracias al director técnico Scaloni se ha formado un grupo tan lindo que todos juegan por igual si bien Messi es el líder dentro de la cancha y fuera hoy es un grupo de amigos que todos juegan para el mismo lado todos tiran para el mismo lado y la verdad y esto lo deseo de corazón Messi está jugando de menor a mayor en el partido contra Arabia Saudita jugó de menor y cada vez, cada partido fue ascendiendo su nivel en la Copa América en la final no tuvo un buen rendimiento deseo de corazón que en la final meta un gol la rompa y sea el mejor jugador del mundo en la final y en el mundial mira, yo soy de las argentinas que hubiera preferido que nos cruzáramos a Brasil en una semifinal y a Inglaterra en la final por suerte nos vamos a cruzar a Francia sin desmerecer a Marruecos es el primer gran partido que voy a tener la posibilidad de ver que van a ser dos equipos de los mejores del mundial, Argentina y Francia yo creo que va a ganar Argentina porque soy argentina, porque quiero que gane Argentina y también por lo que te decía en la pregunta anterior que es la primera vez desde hace un tiempo desde el trabajo de Scaloni, nuestro entrenador que viene haciendo un buen trabajo en equipo y en grupo entonces con un buen arquero, con una buena defensa con un muy buen mediocampo y adelante con Julián Álvarez y con Messi tenemos al arquero nuestro, al Dibu Martínez que atajó dos penales clave contra Holanda así que está súper encendido Otamendi, Romero, Cachete en la defensa, Montiel después tenemos un gran mediocampo que se entiende a la perfección con Enzo Fernández que hace un mes no estaba en la selección argentina y hoy la rompe acompañado de Paul y adelante tenemos a Messi y a Julián Álvarez que yo sé que nos van a definir el partido para salir campeones y además tenemos la revancha contra Francia en el mundial pasado que nos ganaron así que vamos a salir campeones vamos a salir campeones ¿Dónde está Ronaldo? ¿Dónde está Neymar? ¿Dónde está Ronaldo? ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Portugal? ¿Dónde está Netherlands? ¿Dónde está Holanda? ¿Dónde está Bengal? ¿Dónde está Croatia? ¿Modrig? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¡In home! ¡Home! ¡Airport! ¡Airport! Todos en el aeropuerto se fueron a sus casas ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¡Aquí está Messi! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vamos a entender las finales que perdimos Cuántos años la lloré Pero eso se terminó Porque en el maracaná La final con los brazucán La volvió a ganar, papá ¡Muchachos! Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego Desde el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la Tota Alentándolo a Lionel Y ahora una perlita que no puede faltar Brasil, decime qué se siente Tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años Nunca nos vamos a olvidar Que el Diego te gambeteó Que el Cani te vacunó Está llorando desde Italia hasta hoy A Messi lo va a saber La copa nos va a traer Maradona es más grande que Pelé Gracias, gracias Nos esperamos que el día de la Flora Así que feliz día de la Flora Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Guau I don't believe I don't believe I don't believe Guau 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 Guau